bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre señores yo trayendo de las informaciones más actualizadas las 24 horas al día en esta ocasión señores yo quiero tocar dos temas con ustedes el primero es porque el alfa no fue nominado a los a los bílbol porque el alfa se quedó fuera y también sobre la perversa que tiene que dejar su lo que era un día no conoce a roche y al otro día está enamorada señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vamos primero con el caso del alfa miren qué está pasando ya se dieron el dictado de los nominados que están para este año dos mil veintiuno en los bílbol bílbol latino vemos que baboni se llevó 21 nominaciones jay barbie los tigres lo duro se lleva muchas nominaciones eso lo sabemos pero hay alguien que todos estábamos esperando que debió de ser nominado lo hemos nominado en premios y que ganó premios y nominado también a premios juventud y con el impacto que tiene ahora mismo en el mercado latinoamericano principalmente con los latinos pues era de esperarse de que el alfa debió estar nominado a los bílbol salió el dictado y el alfa no figura en ninguna parte y ustedes dirán cuáles son los factores que llevaron a que el alfa no lo nominen hay varios señores hay varios por ejemplo es actualmente el alfa luego de que pasó lo del bugatti que todo se quedó ahí nadie dice nada nadie sabe nada todo se quedó ahí el alfa se encuentra promocionando los festivales que él va a estar el día de la hora de la grabación de este vídeo él se va a presentar en en flórida en un evento multitudinario entonces también vemos que él anunció para el 28 de octubre el american en la yaren en miami o sea su world tour el alfa está dando pasos gigantes para consolidar su carrera tiene temas que han sido éxitos este año tema con ver que y fulanito ha sido un éxito el tema bebé con camilo fue un éxito también o sea el alfa tuvo muchos éxitos para ser nominado y el alfa no fue nominado porque el alfa no fue nominado ustedes se preguntarán fácil porque el alfa no tiene una disquera multitudinaria que lo represente en esos premios actualmente actualmente las empresas que son las que más destacadas están latinoamericanas son varias entre ellas tenemos los sellos discográficos son y latín music universal music entertainment rimas music rich y gran espalda o sea son compañías que hacen el trabajo como por ejemplo aquí en los soberanos si un artista urbano no tiene un relacionista público que esté relacionada y prepara una carpeta una marqueta de trabajo con todo lo que ha hecho el artista el año y lo lleva a lo deposita a acrobarte no lo nominan es lo que pasa en esto entonces al alfa no tener una gran compañía de oriente que hable por él este tipo de premio ya esos niveles pues tienden a ser más vaqueo y cuña porque todo se sabe entonces a ustedes ven el ejemplo de baboni son artistas independientes pero baboni tiene contrato con rimas rima se encarga de ser relacionista público de baboni y de ese tipo de cosas pero baboni tiene que pasar un porcentaje a rimas pero el alfa es un artista independiente y el acuerdo que él firmó que aquí lo revelamos con el que cumple lugar de que fue el acuerdo que él firmó con carlos fire music que la compañía de de farruco es un acuerdo de más de distribución contra cosas no es de representación el alfa sigue su carrera entonces a el alfa no tener una compañía doliente que que vamos a suponer vamos por el ejemplo rimas que rimas por ejemplo con la carpeta de baboni todo lo que vamos hecho en el año y lo lleva y lo deposita al alfa no tener ese equipo de trabajo entonces el alfa se está viendo fuera de estos grandes premios porque recuerden que es una industria que está controlada y los mismos premios lo controlan esas mismas grandes disqueras y los grandes artistas que no corren con ellos pues ellos no lo nominan no sé si ustedes recuerdan que incluso el romeo santo no se veía nominado creo que en esto mismo era los bibliogrames no recuerdo bien que duró mucho tiempo que al tiempo fue de el pueblo nominaron porque no tenía doliente y es lo mismo que está pasando con el alfa que al no tener esa compañía que los represente y también recuérdese que él está caliente con con los problemas que tiene con fravia en el y que eso esa gente se llevan todito uno aunque ustedes no lo crean eso percance que ha tenido el alfa le ha afectado con esa gente realidad fue estado y es una pena que hay un monopolio que para ser parte de grandes premaciones hay que ser parte de ese monopolio el alfa es un artista que no está en ese monopolio el alfa ha rompido el cronómetro de las compañías de que un artista no necesita ya una gran dediquera para ser internacional o ser un artista mundial bien por el alfa pero hay tan las consecuencias que a veces hay que ser un poquito inteligente en algunas cosas porque ya a él quedarse fuera de estas grandes premaciones de los billboards latinos eso automáticamente que ustedes no necesitan claro que lo necesita esos son grandes los logros porque eso cotiza mal artista que usted cree que va a pasar con vapor y con esas 21 nominaciones que tiene o sea eso le da prestigio al artista que creo que el alfa debe de sentar un poquito cabeza y ser el negociante y sentarse a analizar sumar y restar y buscarle la vuelta con eso para que el próximo año él se vea nominado en los billboards latinos no es porque él no tenga los números porque los números lo tiene y demás y las colaboraciones la tiene simplemente él no tiene una gente que grite por él así como tiene otros grandes artistas pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo se hace gran jurado y me digas aquí en la caja los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que yo te revelo algunos de los detalles y motivos por lo cual el alfa no ha sido nominado a los billboards me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios vamos ahora con los otros miren la imagen hay señores yo no voy a redactar lo que está pasando yo creo que esta muchacha la perversa cuando repito que se merece debe de bajarle a esa lo que era que a veces se le mete ustedes dirán porque tú lo dice eso sobrita fácil porque en un día la vemos que no conoce a roche otro día la vemos que va y le frena los vídeos a roche después otro día la vemos que no quiere saber de roche por ejemplo miren esa imagen ahí le está ahí le está ahí prácticamente ya está enamorando a roche cuando hace apenas dos días varios días perdón yo traje el vídeo aquí a colación ella dijo en una discoteca que ella no conocía ese personaje pero ya para el día después se los haya bonito y está enamorado entonces porque tienen que bajarle ese tipo de cosas porque la gente la está viendo como una loca la está viendo como una persona imperativa e bipolar que es momentánea y esto no le suma a un artista de su categoría otro ejemplo bíblico fue de que hace unos días la traemos que a colación ella su nueva pareja ya vemos que hace hace como dos días ya publicó que estaba totalmente soltera entonces tú te declaran un tigre en las redes sociales y que tu marido y vaina y después salta que está soltera tú dices que no conoce a roche y después salta que el tipo te gusta que el tipo lindo sea nosotros sabemos que simplemente eso es lo que está pasando bipolaridad yo le llamaría eso bipolaridad que no se ve bien un artista yo creo yo creo con todo el respeto del mundo que se merece la perversidad y el equipo creo que la perversa debe reestructurarse personalmente porque la perversa a la ella está mucho en la calle porque bebe todos los días o sea la que es su vida se le respeta pero un artista que esté todos los días en una discoteca no está respetado por el público ejemplo vivo de ser mi hermano para ambas que le pasó mi hermano para ambas mi hermanito para ambas no se cotizó cuando grabó con dar y yankee porque para ver toda la discoteca metido bebiendo entonces al público de un artista todo el tiempo en la discoteca se le va el ánimo de 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 bregar de gata al cuarto y si no por eso yo la veo ahí entonces está pasando cuenta misma muchacha que siempre siempre para de pari en pari discoteca en discoteca creo que deberá de cohibirse un poquito que incluso no sé qué raro jota yo él no le ha hecho esa sugerencia porque jota yo él sabe lo que se debe un cotiza de un artista pero hay que ver también si es que ella se lleva de consejo y y y hace la cosa que sus manejadores le dicen porque saben que hay manejadores y hay gente que agarran teléfono manejadores esa persona que el artista hace lo que diga el manejador agarra teléfono esa persona que coge la llamada y le pregunta todo lo que tiene que hacer artista y el artista es que decide es un humilde consejo creo que debe de bajarle esa bipolaridad de que un día no con un carro y otro día te otro día te enamora de que un día te muestres una persona como tu pareja en las redes sociales y que al otro día pues tú salte que tú estás soltera creo que tú le va a confundir muchos en la mente a la niña que te siguen real porque lo que van subiendo ven eso la generación que vienen ve eso entonces la gente que son conscientes cuando ven este tipo de cosas lo dice no pero esta muchacha es una loca esta muchacha no es de su cabal cuando todos sabemos realidad que muchos de los huevos que ella pone lo hace cuando cuando te rumba cuando está depresiva cuando está bajo del par de tragos ojalá mi comentario no sea tomado el mal saben que aquí siempre lo que aportamos lo mejor para el artista aunque me da trepito porque por eso gracias yo estoy en mi lado y si tengo que jalar un cartita capítulo que tiene de ese par de cosas se lo digo pero no hay una gente que sea más consciente que yo en este negocio y lo que yo le estoy diciendo la perversa es un consejo del corazón que debe de manejarse esa bipolaridad que tiene porque ese tipo de cosas poco a poco poco a poco va empañando su carrera y va haciendo así como un escalón escalada que el público entonces después no quiere saber de ella y eso es difícil cuando el público se desencanta de de artista que no quiere saber de ello eso es eso es algo difícil y es duro y es bueno que cada artista aproveche su momento las oportunidades que dios y el público le da y que no la dejen pasar bendiciones para la perversa y ojalá pues ella pueda entrar en razón con esto que se le está diciendo que es un consejo realmente que nadie del que está en su entorno se lo va a decir realmente pero yo sí tengo el valor de decirlo porque yo quiero el bien para el género urbano pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo se hace el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando con la perversa que como bipolar un día no conoces rojo un día te enamoras un día estás soltera un día nuestro marido cuál es tu opinión referente al tema me lo deja saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga grande que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de herrera y me apoye con este éxito titulado tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle te dejo al línea y en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 el menor de herrera